¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Vamos a aprender a tejer un anillo Para comenzar a hacer un tejido circular, que puede ser para un gorro o para cualquier tejido que queramos tejer en círculo. Tomamos de esta forma el crochet y sacamos un punto, ponemos el dedo Y más o menos de este porte necesitamos que nos quede. Entonces vamos a tejer una cadena de 1 y 2 puntos. Vamos a comenzar a sacar medios puntos. Vamos sacando medios puntos. ¡Vamos! Y para que no nos quede tan adierto podemos tirarla de aquí y la vamos achicando. Así podemos ir juntando en el centro todos los puntos. Y aquí como empezamos, una cadena para poder unirlo. Vamos a tomar la cadena que teníamos al principio y vamos a sacar un punto y lo cerramos con punto enano. Y así nos queda hecho nuestro anillo al crochet. Y si lo queremos cerrar, lo tiramos otro poco. Y así, para seguir tejiendo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar siempre haciendo 1, 2 y vamos tejiendo con medio punto. Y punto por medio, vamos agregando un punto. Aquí ponemos punto normal al siguiente. Acá ponemos punto doble para ir agregando. Aquí ponemos solo un punto. Después al siguiente, sacamos 2 puntos. En el mismo hoyito, para ir agrandando nuestro anillo. Tejemos un punto. Al siguiente tejemos 2 puntos. En el mismo hoyito, para ir aumentando. Tejemos un punto. Y ya estamos llegando donde comenzamos. Nos queda un punto. Y aquí tenemos que unirlo a nuestra cadena que comenzamos al principio. Y lo cerramos con un punto enano. Como ven, así va quedando nuestro anillo y va quedando cerrado el tejido. Va quedando muy bonito el trabajo y va quedando parejito. Y si queremos seguir tejiendo, según lo que necesitemos para nuestro tejido. De nuevo, vamos a tejer una cadena hacia arriba. 1, 2, 1, 2. Y sacamos medio punto. Al siguiente tejemos. Y sacamos 2 puntos. Y así sucesivamente. Y al llegar aquí hacemos lo mismo y lo unimos como lo hicimos anteriormente. Punto por medio, ir aumentando para que nos vaya aumentando el tejido y no se nos recoja. Y así sucesivamente, ya está. Aquí hemos terminado la tercera corrida y nos encontramos con la cadena que tenemos aquí y nuevamente la tomamos la cadena la cerramos y la tomamos con un punto enano y así vamos a ir terminando nuestro círculo que es nuestro anillo y queda muy bonito espero que les haya gustado este trabajo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!